Bueno, contento por haber terminado por lo menos con victoria, pero decepcionado por toda la situación, por el descenso, por todo. Una pena. El año prácticamente entero, muchas dudas en muchos temas y al final pasan estas cosas. Pedir perdón, lo principal, a toda la afición que nos apoya, que está todos los domingos. Pedirle perdón y ya está, y asumir lo que ha pasado, a intentar aprender de estas cosas y no queda otra. El ambiente también es un poco raro, ¿no? Poca gente, sin animación... Bueno, normal no en esta situación, ¿no? Un partido en donde ya hemos descendido la semana pasada, de la manera que descendimos. Encima una semana que está la feria de aquí de Jerez, entonces al final, pues bueno, al final no podemos pedirle más a la afición, ¿no? La afición ha estado ahí hasta que ha visto que no había manera, ¿no? Entonces, bueno, pedir perdón por eso, por la situación, por no haber estado a la altura de cumplir los objetivos que nos habíamos marcado y ya está. Si una semana dura, igual estabais deseando que pasara ya en su último partido. Sí, porque cuando al final tú estás hecho para competir y para competir por un objetivo y cuando el objetivo no ha llegado a cumplirlo y vienes aquí, que tienes que venir a trabajar, a dar la cara, es verdad que eso no lo podemos reprochar a nadie porque es verdad que desde el primero hasta el último hemos estado haciendo un esfuerzo por dar el máximo y vemos que no ha llegado, que no ha llegado nuestra recompensa o por no hemos sido capaces de ganar partidos para cumplir los objetivos, pues una pena, ¿no? porque luego al final ahora vamos a buscar culpables, ¿no? De la situación, del porqué a echarle las culpas a alguien y quitarnos, como digo yo, nuestra culpa, ¿no? Al final todos tenemos culpa, esto es un grupo que desde el presidente, directiva, cuerpo técnico y jugadores tenemos que estar unidos en las buenas y las malas y aquí pues tiene que ser lo mismo, cuando vayan bien y cuando vayan mal. A tu juicio, ¿qué es lo que ha pasado para que este equipo con tanto nombre haya descendido? Es que no tenemos un porqué de echarle la culpa a alguien, ¿no? Porque al final cuando es un descenso es un cúmulo de cosas que pasa, que al final se transmite a lo mejor al equipo y van sucediendo cosas y no vas ganando y un día es por un error individual, otro día es porque el equipo no juega bien, otro día es porque la alineación... Al final lo que le quiere es buscar un motivo a la situación que estábamos teniendo, ¿no? Y al final llega el descenso, que es lo peor que te puede pasar y bueno, le quiere buscar, pues eso, aprender de lo que ha pasado, ¿no? Para que no suceda, para buscar una solución antes de tiempo, ¿no? Porque ha sido toda la temporada, ¿no? Con esa incertidumbre, ganaba y lo hemos hablado después de pasar todo, que ganábamos y muchas veces ni disfrutábamos. Habíamos ganado un partido y era como nos habíamos quitado un peso encima, ¿no? De hemos pasado este partido. Y entonces yo creo que ha sido la tónica de toda la temporada, ¿no? Y nada, y al final pues decepcionado con pena por todo lo que rodea al club, porque un descenso rodea muchas cosas, muchos trabajadores, mucha publicidad, muchos patrocinadores. Al final, y eso es lo que digo yo, que un descenso no le viene bien a nadie, a jugadores, a la directiva, al club, a nadie, ¿no? ¿El día de Sevilla fue cuando visteis que ahí se acababa? El día de Sevilla creo que ha sido el peor día que hemos entrado en el vestuario, con diferencia de todos los demás. No sé, no me digas por qué, creo que era el que más creíamos que esa victoria sería un punto de inflexión, ¿no? Habíamos tenido, creo, una charla esa semana también muy de verdad, de decirnos cosas que a lo mejor estaban pasando que no eran malas, pero bueno, por buscarle lo que te digo, al final cuando van las cosas más, intentas buscar cualquier cosa para decir que es por eso, ¿sabes? Entonces, me acuerdo de entrar al vestuario el día de Sevilla y es que no se escuchaba nada. Nada, los taquitos de la bota a entrar y todo el mundo en silencio, cuerpo técnico, jugadores, un silencio rotundo de decepción y ahí es cuando te das cuenta que dices, porque creíamos que era nuestra oportunidad ese partido, ¿no? En casa, contra rival directo, donde le ganas gol a Verágen, donde le sacas tres puntos y encima lo perdemos por un error que, bueno, también es un acierto de ellos, lo hacen bien en el gol, pero es verdad que nosotros no lo habíamos dado todo en el campo, no digo el esfuerzo, al final es que el esfuerzo es como lo mide, como digo yo, por el resultado. Si se da el resultado, el esfuerzo ha sido bueno. Muchas veces no corres lo que tienes que correr y metes un gol, como digo yo, y otras veces te hartas de correr de un esfuerzo y no metes un gol o lo haces mal y el esfuerzo es como lo mide. Al final el esfuerzo es el acierto, es el ganar, es el resultado, al final depende de muchas cosas y eso ha estado pasando durante la temporada, que dice, ¿qué le pedimos? Es que tiene que dar y nosotros somos los primeros que queremos dar ese paso adelante, ese paso a echarle huevos, echarle cojones, como lo llaman cada uno, como digo yo, cada uno le tiene una palabra a eso que nos piden, ¿no? Y yo creo que lo primero que lo queremos dar a nosotros, no sé si es psicológico, si es algo que se transmite en el ambiente, que empiezas a dudar de ti mismo, empiezas a querer pero no poder y bueno, y al final ha llegado por lo que ha llegado, que no ha sido una temporada buena de nadie. Tú has estado media temporada, pero ¿dado tiempo para parpar que aquí en este club hay una sobrepresión a lo mejor mayor que en otros equipos? Bueno, yo sinceramente es que el jugador tiene que estar preparado para jugar con presión en esta categoría. ¿Por qué no está? Es que, pero es que si entonces no te dedicas al fútbol, yo creo que yo estaba en Don Benito, que es un club humilde y hemos vivido en esta situación de estar abajo, de intentar, de salvarte en el último partido estas dos temporadas, de tener que llegar al último partido y salvarte y eso es una presión, da igual en el club que estés. Es una presión que tienes que saber jugar con ella y tienes que tenerla en la cabeza que si llegas aquí al trabajo y no tienes ninguna presión, lo hace cualquiera, ¿no? No tengo presión a fallar, no tengo presión a meter un gol, no tengo presión a jugar. Yo creo que con eso hay que vivirlo y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Jugar todos los partidos con una presión de tenemos que ganar para cumplir objetivos, para estar arriba, para ser mejor futbolista cada día y aprender de eso, ¿no? Y de jugar como si no pasara nada, al final si tú te metes una presión y lo que te está haciendo es rendir menos, no te ayuda, ¿no? Entonces creo que, bueno, cada uno le afecta de una manera, es verdad, las cosas afectan. No sé si pediste una nota o por lo menos con vos te has dicho tú. Pues yo sinceramente, yo vine muy bien, muy bien, no tuve suerte de cara a portería, de verdad, los primeros partidos, me acuerdo que tuve ocasiones, palos, metí un gol y bueno, y como digo yo, me he ido contagiando, no lo sé, ¿eh? Entonces yo soy sincero, he terminado peor de lo que vine, ¿no? Pero bueno, al final, es lo que te digo, la dinámica de todo te hace desconfiar de ti mismo, ¿sabes? Y entonces pues te viene, no es que te vengas abajo, pero que te vienes como diciendo, pues yo, si yo, yo puedo dar más, yo puedo dar más, al final, es algo que se te mete en la mente y como te digo, hay tantas cosas en el fútbol que te afectan, que es esto, que tú, y tú te quieres, como digo yo, centrarte en tu trabajo, que yo tengo mi conciencia tranquila, como digo yo, que yo soy un tío que me sacrifico a muerte en temas de todo lo deportivo, ya no es jugar el domingo, todo, y entonces en eso estoy contento, es verdad que me hubiese gustado hacer una temporada mucho mejor aquí, porque la verdad es que estoy muy contento de estar en este club y he estado muy feliz hasta el día de hoy, como digo yo. ¿Ha sido tu último partido? ¿Tienes contrato? No, yo no tengo contrato, pero bueno, yo hablaré con el club, ahora tendremos reuniones con el club y bueno, todo se puede hablar y yo ya te digo, yo en el club he estado contento, es verdad que hay muchas cosas que yo, cuando llegan diciembre ya estaban y entonces yo no puedo controlar algo que no, yo me dedico, como digo yo, a entrenar, a rendir el domingo, que es mi trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!